Algunas personas ya han hecho veredas aquí para caminar por este terreno. Muchachos, disculpen, son aquí de la técnica 51. Del Codalepo. Ah, ok. ¿Qué opinan de que haya tanta hierba aquí tan difícil, o sea, para la gente, para caminar, ustedes como peatones? Yo opino que es más peligroso porque cuando uno sale en la noche, pues hay problemas, así que puede salir una persona. Eso, y luego aparte, pues, los animales, víboras, de todo de aquí ya, ¿no? Sí. Ya se volvió una jungla este terreno. Al parecer sí. Sí, un llamado al municipio, ¿no, muchachos? Que se pongan las pilas y que vengan a limpiar tanta hierba, ¿no? Sí, pues sí, que vengan y limpien porque... A servicios públicos. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tú quieres mandarle un saludo a alguien en especial? Sí, un saludo al Colegio Oregón y al Codalepo que... Toda la gente de los estudiantes de ahí. Sí, a toda la gente que se encuentra reunida ahí. ¿De parte de quién? De parte de René Batista. ¿Tú no? Saludad al Conalef de parte de Julio. Bueno, pues ahí está el saludo a los muchachos y que se pongan las pilas en servicios públicos para que vengan a limpiar la hierba, ¿no, muchachos? Sí. Ok, por la razón en línea, Armando Chávez.